Empieza a moverse tú, créeme Alexis, pero empieza tú, empieza tú, y vamos a trabajar tú y yo toda la semana en esto, es una cosa, estamos o no estamos, y por qué llora entonces? ¿Por qué lloras? ¿La verdad duele o qué? ¿O por qué lloras? No sé, tú no lo sueles, pues llora, ¿y es que llore contigo o qué? ¿Sacamos el tequila, Alexis, o qué? No, 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 tampoco, entonces ya, ¿qué pasa, mi Silvia? ¿Cómo andas, señorita? Muy bien, ¿cómo ves, Silvia? No, ya andan a otro nivel, andan... Pero mira, ¿sabes por qué se acercó? ¿De qué? Mira, volteame a ver, ¿tú crees que se acercó gratis? Piensa en esto. ¿Ustedes ya me han escuchado hablar y saben de lo que va? Sí. ¿Crees que se acercó gratis? ¿Gratis significa por nada? ¿O por qué me la mandaron aquí? No, me vine solita. Claro, pero sabes... No, claro, pero ¿saben por qué? Escúchame, escúchame esto. Energéticamente, ¿por qué se acercó? Claro. ¿Por qué? ¿Tiene un mensaje para ti? Nada es fortuito. ¿El despertar de esta nena? ¿La quieres? ¿La admiro? ¿Como a mí? ¿Qué? ¿No dije otra cosa? Pregúntenle cosas que... ¿La miras o no? No, sí, yo no la tengo... No, 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 no. No seas político, ya. No, en serio. ¿A ella? Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué crees que ella ha hecho para poder estar como está, con esos ojos? Ah, cambió todo. ¿Pero qué crees que pasó? Te amó más. ¿Eliminó a su enemigo? Eliminó el ser que decía, no te mereces nada, eres jodida, eres dolor, ¿no? Mira ahora la cara que tiene esta niña. Este es un cambio. Ella venía también con un rastre de dolor fuerte. Con un dolor de muela, dijo el director. Claro, venía profunda. Se dio cuenta de eso Alexis. Lo rompió. Y mira ahora cómo está. ¿Siente la energía? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nada. ¿Me estoy perdiendo de algo? Sí. ¿Qué? Que le digo, sí. ¿Qué? Que me le figuro a una persona que le gusta mucho y que siempre lo intimido cuando me le acerco, por eso no se me acerca. ¿Te gusta Silvia? Sí. ¿Pero qué tiene si te gusta? Ah, es que yo soy bien... Pero eso, pero si te gusta Silvia, te gusta Silvia, Alexis. ¿Ves cómo te reprimes cosas? No, yo eso lo dije ya, va. Pero no te lo reprimas entonces. ¿Te gusta, te gusta? No, yo ya eso lo dije ya varias veces. Ah, bueno, ok. Pero tú no te reprimas nada. Es que no te cierres, Alexis. Cuando te están hablando como que te cierras. Déjate ir. Ya estamos aquí. No solamente ya están aquí. Esto te apasiona, ¿no? Se merecen estar aquí. No solamente están aquí. Se merecen estar aquí. La diferencia es que ella ha aceptado el aquí y el ahora. A ti te falta aceptarlo, Alexis. Es todo tu problema. Sigues con los enanos aquí, con los demonios aquí, impidiéndote estar pleno. No, según tú, no te mereces una mujer, un espacio, una carrera, un programa, una oportunidad de vida profesional y humana. Ahí estás. Por eso la conexión con el dolor a mí me da risa. ¿Con quién te quieres conectar, Silvia? ¿Con quién te conectas? Con el amor. Me amo. Es una frecuencia, Silvia. Ella entendió. ¿Cuál es tu frecuencia? No, la tienes clarísima. Yo te dije una cosa. Mira, Silvia. Este hombre no tiene idea a nivel consciente que él es puro amor. Es tan amor que se ha dejado el cuerpo olvidado. Por eso le ha pasado tanto y se han hecho tantas cosas, ¿no? Tantos daños. Él tiene que olvidarse de toda esa parte para poder estar totalmente en armonía entre lo que él siente, de todo el amor universal que él tiene, el amor gigante y su fisicalidad, su cuerpo. El día que eso suceda, este hombre va a volar a Marte, Júpiter, ¿no? Y va a venir por ti y te va a llamar. Entiéndeme el chiste. Un abrazo. Esa es la parte. Un abrazo. Es todo lo que tiene. Creo que yo tampoco lo entendía. Pero ya lo entendiste. Sí. Lo entendía cuando estaba con Lizzie muy deprimida y que usted entró y me dijo, ¿sabes lo que yo creo en ti? Yo le dije que no porque de verdad no lo sabía. ¿Pero ahora sí? Sí, ya. Creo que ya. Es el punto, Silvia. Y de aquí siguen otras cosas más. Con la antena abierta siguen otras cosas más. Ahora viene un universo impresionante para ir jalando cosas, ir jalando cosas, ir jalando cosas. Voy a acabar con la clase. ¿Eso tenés el principio? ¿No me voy a dejar estar antes? Multiplícalo por cien y es lo que vas a tener. Ya vas a tener que ir a comer. Pero vas a empezar, vas a empezar a comer otra forma. Vas a empezar a nutrirte otras cosas. Y es que vas a empezar a crecer de otra forma. Estoy sintiendo un chingo de cosas aquí, en serio. No sé. No han llegado al camino. Estás ahí, a estar. Muchas, ¿verdad? Vuelve a repetir a comer otra vez. ¿Te empiezas a crecer? Más. Gracias. Gracias. Gracias.